Cartas del poeta que duerme en una silla. Poema 16. Analizar es renunciar a sí mismo. Sólo se puede razonar en círculo. Sólo se ve lo que se quiere ver. Un nacimiento no resuelve nada. Reconozco que se me caen las lágrimas. Un nacimiento no resuelve nada. Sólo la muerte dice la verdad. La poesía misma no convence. Se nos enseña que el espacio no existe. Se nos enseña que el tiempo no existe. Pero de todos modos, la vejez es un hecho consumado. Sea lo que la ciencia determine. Me da sueño leer mis poesías y sin embargo fueron escritas con sangre. Este poema que acabo de leer pertenece a la obra gruesa de Nicarno Parra y está en el segmento de otros poemas. Me parece muy bien empezar con este video porque habla sobre la relativización de lo que es la experiencia en relación a lo que es la experiencia del saber. Se nos dice que analizar es renunciar a lo que uno es, a lo que uno vive, a lo que uno siente. Y por eso mismo tal vez es que se dice también que el espacio no existe y que el tiempo no existe. Me explico. Nicarno Parra es un matemático físico chileno y él tenía en mente, según yo creo, cuando escribió este poema, la teoría de la relatividad que nos dice que hay un espacio-tiempo. No es que el espacio y el tiempo van separados. Entonces, Nicarno Parra parece llegar a la extraña y radical pues tesis de que nos dice que no existe el espacio en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que perdura de eso? Tal vez es la vejez. La vejez como un hecho que no se puede captar, ¿no? Es tal vez una proposición muy extraña, pero al mismo tiempo es radical en ese sentido de tratar de construir, tratar de asir esa vejez que él está viviendo, ¿no? La voz poética está viviendo. Está viviendo. Bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas. Hoy quiero hablar de Nicarno Parra, un poeta chileno, matemático, físico y, bueno, un poeta que fue alguien muy importante en mi formación, digamos, en mi breve carrera de estudiante. Les voy a mostrar aquí una especie de libro pirata de Nicarno Parra. Estas cosas se vendían aquí en mi país, en la universidad, porque era difícil de conseguir el libro de Parra. Inclusive ni siquiera tiene índice. Yo tuve que ponerle ahí el índice. Eso como curiosidad, ¿no? En el entendido de que aquí, por lo menos en Bolivia, no se puede obtener todo lo que uno quisiera leer, ¿no? Y las bibliotecas están, pues, también desnudas o desprovistas de capital libresco, por así decirlo. Como ya lo dije, se trata de un poeta matemático, físico chileno que nació en 1914. Él, al principio, da clases de matemática y física en colegios y después en la universidad. En 1943 recibe una beca para estudiar mecánica avanzada en una universidad de Estados Unidos. Y, bueno, después de eso vuelve y se queda como director interino de la Universidad de Chile de la materia de ingeniería, si no me equivoco. Y ahí, pues, va como que a trabajar por unos 20 años más, ¿no? En 1973, que es cuando el golpe de Chile, el golpe de Estado de Chile, pues, se manifiesta, Parra, junto con otros como Enrique Lin, se adjunta al Departamento de Humanísticos, si no me equivoco, de Estudios Matemáticos de la Universidad de Chile. Y ese es como el pequeño nido de izquierdistas o de la resistencia que están ahí, pues, tratando de que no se les mate, digamos, ¿no? Y, claro, hasta aquí voy a dejar la biografía porque es básicamente lo que se vive en esta obra gruesa. Y él muere en el 2018. Eso significa que tenía como 103 años cuando murió, ¿sí? Fue un poeta muy longevo. Yo diría el más longevo de los poetas. No sé quién más vive tanto de... quién más puede vivir tanto tiempo, ¿no? El libro Obra Gruesa contiene cinco poemarios que ya han sido publicados. Poemas y antipoemas, La cueca larga, Versos del salón, Canciones rusas y La camisa de fuerza. Y, de paso, tiene otros poemas que están como con los segmentos Otros poemas y Tres poemas, ¿no? Que recién se publican conjuntamente en este libro, Obra Gruesa. Esta edición que ya tengo es de 1969, pero se acabó de imprimir en 1971 y prácticamente es la segunda edición de Obra Gruesa. Parra es un poeta inconformista. Es decir, es un poeta que no se encuentra a gusto en su tiempo, no se encuentra a gusto con la poesía que se escribe. Esto es Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Y básicamente lo que va a hacer es tratar de destruir, de dinamitar, de corroer, de corromper ese tipo de poesías. Existe por eso mismo un rechazo al mundo en el que Parra está viviendo, ¿no? Existe un rechazo a la poesía en la que se escribe en esas épocas. Y este rechazo, por eso se llama antipoemas, es decir, nace de la reacción de esta poesía frente a la poesía que a Parra no le gusta. Nos encontramos con una especie de voluntad de profanarlo todo, ¿no? Es decir, la iglesia católica, la vida burguesa, inclusive la vida proletaria o la adscripción al proletario revolucionario no van para Parra o no son lo suficientemente como modos de vida. Y eso significa que va a intentar llegar más allá de eso, ¿no? Hay un gran humor en Parra que está del lado de las cosas y que lo impregna casi todo, ¿no? Este humor sarcástico, pero al mismo tiempo no es un humor completamente corrosivo, así. No es un humor negro por simplemente hacer la broma y escapar, como hoy en día se ven los memes, ¿no? Que se hace una broma y después mueves la pantalla y ya no está. En cambio, este humor es como una manera de vivir. Y esto es tal vez lo más hermoso en Parra porque su humor nos lleva a pensar, nos lleva a cuestionarnos, nos lleva a sentir esa relativización del mundo que él logra manifestar en sus poemas. Y eso me parece muy importante. Las imágenes que el poemario, bueno, que la reunión de poemas, obra gruesa te van a mostrar son bien limpias y al mismo tiempo bien grotescas. Es decir, que el Parra no es propiamente barroco. Sin embargo, hay como un exceso en el entendido en que te muestra lo grotesco y esto relacionado con el humor para manifestar lo que él te quiere transmitir. Entonces, los enunciados poéticos de la voz muestran imágenes que pueden ser muy claras, ¿no? Muy demasiado brutales, por así decirlo. Si entendemos la brutalidad como un deseo puro y no mezclado con una imaginación o una fantasía, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la imagen de quien haya leído el tratactos de Wittgenstein puede golpearse el pecho con una piedra porque es un libro difícil de conseguir, ¿no? Esto lo dice en el manifiesto. Y claro, es de ese tipo de imágenes certeras, exactas, pero al mismo tiempo no totalmente de una certeza, ¿no? No te llevan a una certeza de algo, sino te llevan más bien a una relativización del mundo, ¿no? Nos encontramos con Parra a una especie de delincuencia como avatar poético. Me parece esto bien importante y les voy a leer un fragmento de este libro que se llama, pues, es sobre Byron y Shelley de Harold Bloom. Y me parece que tiene un fragmento interesante para entender a la poesía de Parra. No, se los voy a leer cómo está. Es para el... se refiere al poema Caín de Byron. La radical concepción de Byron hace de Caín el antecesor directo de una tradición que todavía no se ha agotado. La del artista no como siempre proscrito pasivo, sino como un delincuente deliberado que busca las condiciones para su arte, violando las sanciones morales de su sociedad. Esto es bien importante porque igual Parra va a intentar destruir, desmantelar las reglas que la sociedad o en que las se da la sociedad, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones de producción, las relaciones sexuales. Todo eso lo intenta desmantelar, o sea, lo intenta como que desensamblar del uso correcto de la sociedad y al mismo tiempo no darte un nuevo uso, no un nuevo lugar para habitar, sino mostrarte qué tan violenta puede ser la carcajada del desmantelamiento de esa estructura, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que el humor es la parte más importante de la poesía de Parra, por lo menos en esta obra gruesa que he podido leer. Y uno podría hacer como una especie de jerarquización, una especie de... yo lo veía como si fueran capas o estratos de humor, ¿no? Es decir, sé que hay mucha política en las canciones rusas porque es parte de la Guerra Fría también cuando aparece la Guerra Fría y están luchando los mandos de los demócratas y los comunistas. Y esto, digamos, se ve mucho en canciones rusas. Y en poemas y antipoemas se ve una modernidad. Parra se burla de las dos cosas, se burla de esta guerra fría y al mismo tiempo de la modernidad. Entonces yo pensaba que hay como una jerarquía o algo así. O sea, hay un lugar para cada cosa, ¿no? Cada cosa tiene un lugar. Y la modernidad en Parra tiene también un lugar. Es decir, el progreso, esa idea de progreso, esa idea de futuro, que tenemos un futuro. O sea, todo eso va desmantelándose, ¿no? Y esta desmantelación no es pues propiamente una cosa sencilla que ocurre solo en un poema. Es una desmantelación general que tiene cada particular una forma de expresión diferente, ¿no? Pero que todo eso alimenta a la generalidad del desmantelamiento humorístico, por así decirlo. Entonces yo creo que hay como una especie de jerarquía. Tal vez no una estructura. Y si hay una estructura, podría ser una estructura móvil, ¿no? Lo coloquial, lo social, también está muy pegado a la fortaleza de Parra. En el entendido de que intenta pues ir más allá de la burguesía, más allá de la ascripción con el proletariado. Intenta pues realmente un movimiento revolucionario al nivel de lo social. Como que si cada poema intentara captar ese estrato o capa o rasgo social que lo hace existir en relación a los otros, ¿no? Eso me parece muy importante. El humor y también lo social como fortalezas innatas casi de esta poesía. No hay duda, la figura de la mujer es tal vez la debilidad más grave de este poeta. Pero debilidad en el sentido de no es como una cosa en la que uno cae y dice ah, es el talón de Aquiles, digamos, ¿no? Si no, más bien es como una manera de obstaculizar a la belleza de la poesía de Parra. ¿Por qué digo esto? Porque se utiliza la figura de la mujer como si fuera pues una representación machista más, digamos, ¿no? Es decir, las referencias sexuales no encajan en la representación misma de la mujer de la sociedad de la época. Y esto tiene que ver justamente, supongo, porque Parra tenía una relación conflictiva con esas mujeres, ¿no? Se habla mucho de que hay algunos poemas, por ejemplo, Catalina Parra o Violeta Parra que hablan de mujeres de su vida, de su familia, de Parra mismo, ¿no? Y en esos poemas no hay como esta violencia de la que hablo. Están, sin embargo, otros poemas que se habla de otros tipos de mujeres que pueden ser desde las FEM Fatal hasta, pues, tipos de mujeres que aparecen y de alguna manera son retratadas de una forma machista, ¿no? Yo no sé, no creo que sea misoginia, pero hay este machismo en Parra que es algo a lo que hay que estén muy atentos, ¿no? Es decir, no creo, no sé para qué, no entiendo por qué alguien tendría que heredar esto, ¿no? De la poesía de Parra. Fácilmente uno puede abstraerlo y tratar de no reproducirlo, pues, que es lo que se debería hacer o se puede analizar también, deben haber trabajos sobre esto del machismo en Parra y efectivamente se trata de esta idea de que hay como una antimujer en un poema, ¿no? En uno de los poemas, se los voy a leer, es bien cortito, hay una especie de antimujer, se llama La Mujer el poema, ¿no? La mujer llena de hijos no tenía dónde vivir. Una mujer que era madre, que era hermana, esposa no era, había sido. Una maldición pesaba sobre ella. Sobre su cabeza pesaba un cielo lleno de nubes, y sobre sus pies pesaba todo. Yo estaba ahí de paso, una especie de antimujer que lo vislumbraba todo. El otro platillo de la balanza, pues, podía ser hijo como que efectivamente lo era, podía ser padre, hermano, podía ser esposo. No sé, Parra, qué es lo que exactamente querías decir con eso, pero prácticamente te habla de una antimujer, ¿no? Es decir, esta fuerza masculina que no se deja feminizar por nada. Y al mismo tiempo, pues, nos ponemos a pensar qué es de ese anti-hombre, dónde está, ¿no? Y Parra no lo representa por nada, y esa es, creo, la mayor debilidad de esta poesía. Lo siento, Parra, pero, bueno, ahí metiste la pata. Lo que más me gusta es efectivamente la desfachatez de este mundo, cómo se destruye, cómo se construye otro, pero en el que no puedes habitar, porque es tan triste y al mismo tiempo tan... O sea, se supone que es humor puro lo que hay en Parra, pero... También hay una tristeza, ¿no?, de ese tiempo histórico en el que él vivió. Y de alguna manera esto también nos muestra cómo la tristeza está relacionada con el humor, ¿no? Es decir, hasta qué punto el humor se protege de esta tristeza, hasta qué punto el humor transforma esta tristeza, hasta qué punto la tristeza se queda como remanente, como exceso, como resto del humor, ¿no? Entonces esto también está en Parra. Y eso es lo que más me gusta, esa ambigüedad, esa forma de mezclar las cosas y triturarlas y después sacar un producto que no sabes qué es exactamente, ¿no? Es decir, se puede estudiar, claro, pero en una primera lectura te queda un shock así, muy fuerte. Lo que menos me gusta es, efectivamente, esta sordera frente al canto de las sirenas, digamos, ¿no? Esta sordera de que aparece siempre una mujer que tiene que ser, o sea, la que... La que no va en el mundo de Parra, que, claro, quiere aprovecharse monetariamente de él, digamos. Entonces, me parece una caricatura masculinizada e inverosímil que se hace de las figuras de la mayoría de las mujeres en esta poesía, ¿no? Y eso también hay que notarlo, es decir, se nos dirá, ah, pero Parra se está burlando también de eso, ya, pero, o sea, ¿de qué ganas con eso, digamos? No sé. Bueno, hasta aquí las reseñas, espero que te haya gustado, espero que hayas podido leer algo de este poeta. Si es así, si has alcanzado a leer algo, avísame, cuéntame cómo te ha ido con la lectura de este poeta. Y si no, si piensas leerlo, si no piensas leerlo, si te parece que es un poeta que está pasando de moda o que está envejeciendo bien, porque él ha vivido 103 años, yo creo que, sin embargo, no es el mismo, la misma vejez, ¿no? Sí, y bueno, espero que estén bien y nos vemos en el próximo video. Chao.